...un asunto importantísimo y que nadie ha planteado. La condición, la situación de extrema gravedad de españoles que cotizaron en Venezuela y que hasta hace dos años el gobierno de Venezuela transfería las pensiones y que llevan dos años sin cobrar ningún tipo de pensión y con la normativa de nuestro país no pueden acceder a las no contributivas ni a una prestación de inserción social. La coalición canaria aquí y en el Senado ha planteado que tenemos que buscar esa solución para esos miles de españoles y fundamentalmente canarios que no pueden acceder ni siquiera a la no contributiva.